¡Hay que salir de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Lado! Más vale que haya zombies allí. ¡Oh! Lo siento, tío. Pensé que eras un zombi. Tienes un cierto aire de arrastrado. Tendrás que hacértelo mirar. ¿También buscas Tom Brex? Lo necesito ya. No, no. Estoy haciendo un trabajo. Soy Gary. ¿Quién demonios eres? Nick Ramos. ¿Trabajas ahí? ¿Puedes ayudarme? ¿Ahí? No, no es esa clase de trabajo. Mi jefe es como un pez gordo por aquí. Ayuda a los que están... desesperados. ¿Es extorsionador? ¡Eh! ¡Un respeto! Llámalo... capo. Suena mucho más elegante. Sea como sea, tengo que entrar ahí y conseguir un cuerpo para mi jefe. Hagamos una cosa. ¿Qué tal... ¿Qué tal si subes ahí, te cuelas por el tejado y me abres? Sí, ¿dónde está el Tom Brex? Ayúdame y te ayudaré. ¿Y por qué no subes tú? Muy bien. Si no quieres el Tom Brex, no es mi problema. Nos vemos luego, chico, tal vez. No, espera. Trato hecho. Muy bien. Voy a hacerte un favor, Nick. Fíjate en este truquito que te será útil más adelante. Aquí mi buena voluntad. Muy bien. Vigila a esos zombies, ¿vale? Observa. Y... ahora viene lo mejor. Ahora, sube el culo y déjame entrar. Siempre suena cuando estoy en plena... ¿Sí, jefe? Sí. No, señor. Ahora mismo subo. Estoy en ello. Estoy en ello. Sí, me encargo. Espero que tengan un poco de zumbres. Vamos, pienso un poco. He visto una furgoneta afuera. Súbete a ella o algo. ¡Súbete a ella o algo! No seas capullo, trae a ella o algo alto. Aquí te subes. ¡Más vale que sea rápido! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Se acabó! ¡Más vale que sea rápido! 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 ¡Ah! ¡Mierda! ¡Era mi última bala! ¡Un momento! Mira tu herida, se está curando! Nunca había visto nada parecido... ¿Qué clase de monstruo eres? Supongo que no lo sé. Seguro que tampoco necesitas el Thumbrax Todo ha salido bien, es decir No quería dispararte, pareces un tío legal Gracias Vale, vamos No me ayudes, da igual Vale, mira, necesito un favor, ya que no te estás muriendo ni nada Lleva el fiambre al club de mi jefe, el Diamond Panty Está aquí en Ingleton, he de ocuparme de algo importante Tengo que volver con mis amigos Puede haber una salida, vimos un avión antiguo Busquemos cosas para arreglarlo Mi jefe tiene muchos contactos, ¿entiendes a qué me refiero? Muchos contactos Seguro que puede conseguiros combustible para el avión Déjala en el coche Nos vemos en el club Vamos, tengo que irme Vale, nos vemos allí Sí, sí Allí estaré Sí, jefe No, la llevo ahora mismo, señor Sí, estoy de camino Bien No creo que sea un gran problema Sí, te arrastraré conmigo, precioso Tú no me dices cuándo abandonar ¿Qué arrastraría conmigo, precioso? ¡Vamos! ¡Qué arrastrar! ¡Mierda! ¡No me encuentro nada bien! ¡Mierda! ¡Espero que estés bien! ¡Mierda! ¡Voy a tener que cargar con esto! ¡Mierda! 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 ¡Ha! ¡Hora de casar Cerdac! ¡Ahora de la limpa! ¿Vais algún sitio?! a alguien que le de acol alguien que le de acol ¡Mierda, me han visto! ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa? ¡Mierda, me han visto!